Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Amaranta pero tú me puedes decir Tita. Y el día de hoy te quiero compartir mi historia con mi peso. Tú dirás si me estás viendo a lo mejor, oye pero tú no te ves muy gordita, no se ve que tengas sobrepeso o algo así, pero sí, realmente sí. Quien me conoce desde hace mucho tiempo puede constatar que realmente subí bastante de peso. Entonces esta es mi historia. Amaranta siempre fue una persona delgada. Yo siempre, se va a escuchar feo esta palabra porque no es correcto catalogar, pero en este caso yo pienso que habemos personas flaquitas, delgadas, rellenitas y las que ya tienen sobrepeso, que ya tienen algún problema, que ya no les permite a lo mejor realizar ciertas actividades. Entonces yo estaba en el parámetro de ser una persona delgada. Era delgada pero tenía pues las pompitas, la caderita, estaba pues delgada con figurita, ¿no? Les estoy hablando de que hace como unos 15 años atrás. Cuando yo tenía, sí, entre 16, 18 años, pues yo estaba delgada. Yo no me preocupaba por mi alimentación. Yo podía desayunar una porción grande, cero saludable. Por ejemplo, una torta con una coca, este, galletas. A veces no podía desayunar pero en la tarde me atascaba. Este, o sea, para nada saludable para mí. Pero, pues, no me afectaba. O sea, yo no subía de peso por esos desórdenes que yo tenía, ¿no? Este, otra cosa es que en la madrugada de repente yo me levantaba y tenía que comer porque si no, ya no podía descansar, ya no podía dormir y solo estaba pensando que tenía que pararme a comer. Y no crean que me paraba por una manzanita, un plátano, no. O sea, Amaranta se paraba por un sándwich a lo mejor con mi mamá de picadillo, creo, bueno. Con carne, este, no sé, una torta, aparte con mi cocota. Y yo me iba bien contenta a descansar y Amaranta no subía de peso. Entonces, cero que me preocupaba por eso. Para ese entonces yo no, mi peso máximo eran 42 kilos. Entonces yo era feliz, ¿no? Hasta la gente se admiraba. Es que, o sea, comes bastante y no subes de peso. ¿Cómo le haces? Es que no sé qué. Ahora yo me pregunto eso, pero bueno. Era una persona tan delgada que los brasieres. Los brasieres, los sostenes, les tenía que meter por la parte de atrás porque no me quedaban. O sea, no, 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 no. No, me quedaban grandes por delante y por atrás, por todas las, me quedaban grandes. Yo tenía la fortuna de ir al área de niños y de niñas y comprarme ropa ahí. O sea, me quedaba la ropa de niñas de 12 hasta 14 años. Y yo para ese entonces ya tenía que, te gustan, 16, 17. Y la ropa de niña me quedaba. O sea, era feliz porque aparte es más barata. Entonces, este, tenía esa facilidad. Obviamente, con el pasar del tiempo, vas creciendo, te tienes que embarnecer en algún momento de tu vida. Y este, tu metabolismo también cambia radicalmente. Y hoy en día me doy cuenta de eso. Y amaranta de ser talla cero en pantalón, de repente, pues, es talla tres, ¿no? Y pues, está cool. O sea, todavía está bien ese peso. Y yo no noté ese cambio tan brusco en mi peso ni en mi talla. Pasa que me vengo a vivir a mi ciudad de origen, que es Tehuacán, Puebla. Ay, Dios mío, es que aquí está la comida más rica, de verdad. O sea, los tacos, las tortillas de la cuapeña, este, las garnachas, las tortas. Ay, Dios mío, es que hay muchas cosas muy sabrosas aquí. Cuando yo vivía en Cuernavaca, casi no consumía tortillas. Casi no, ni nunca, nunca, hasta en la actualidad, he sido de comer pan. No porque me cuide, sino porque no me gusta casi el pan. Me encanta comer la telera, este, con un vaso de conca. O la telera con Nutella, me fascina. Pero es muy raro que yo me compre pan así como que con chas. O sea, es rarísimo, rarísimo. Me puedo comer uno en una semana o hasta en dos y Dios, no pasa absolutamente nada. Entonces en Cuernavaca, pues también no consumía mucho pan y mucho menos tortillas porque no me gustan las tortillas allá. Pero les digo, llego a vivir acá, a mi ciudad, y pues me desato, ¿no? Entonces antes si amaranta se comía, este, una tortilla allá en Cuernavaca porque lo tenía que hacer. Aquí me venía a comer cinco, seis tortillas. O sea, ¿cómo, cómo? Y son chiquitas. Bueno, no tanto. Pero es que son tan ricas. Entonces empiezo a notar que ya la universidad gané peso, ¿no? Entonces ya no era talla tres. Ahora fui talla cinco. Y estaba bien también. Lógico que uno se da cuenta. Este, te vas comprando ropa un poquito más grande. Pues lo noté en mis caderas, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo novio. Ya llevo un montón de tiempo con él. Entonces, pues ya saben, la comedera, en la relación es vital. Vital, vital. Entonces, ¿qué vamos a cenar aquí? ¿Qué vamos a comer acá? ¿Qué vamos a desayunar? No sé qué. Y bueno, todo era comer. Y yo, pues muy feliz de la vida. Seguía comiendo. No me preocupaba. Pues ya tenía a mi novio. Disfrutábamos comer. Entonces, si antes Samantha se comía tres tacos. Ahora se podía comer seis tacos. Y aparte su coca. Y aparte el postre. Este, se podía comer. Y me puedo comer. Una torta y media. Y wow. Y aparte tu refresco, ¿no? Entonces, Se me viene un cambio radical en mi cuerpo, ¿no? Porque ahora sí ya la ropa. Toda mi ropa la tuve que cambiar. Porque realmente ya no me quedaba. O sea, ni siquiera las playeras. Porque las blusas. Yo sí subo de peso. Es parejo. O sea, me aumentan los brazos. La espalda, la panza, las piernas, las pompas, las boobies. Mis dedos, mis pies. Todo me sube de peso a mí. Todo de manera parejita. Pero sí, desgraciadamente, se me acumula más grasa en las entrepiernas, en la pancita, en las pompitas. Entonces, sí. Ya la gente empezó a notar mi aumento de peso, ¿no? En ese entonces, no me afectaba para absolutamente nada el que me dijeran, Oye, qué repuestita estás, ¿eh? Este, ya bájala las tortas, ya bájala los tacos. Oye, este, qué buena vida llevas. Y pues yo sí, gracias, como muy bien. Entonces, en ese momento, esos comentarios no me afectaban para absolutamente nada. Y pues yo feliz de la vida, ¿no? No pasaba absolutamente nada. Y, este, acabo la universidad. Me quedo en talla 5 de pantalón. Tienen que saber que yo mido 1.50. Y supuestamente, para mi estatura, para mi tamaño, pesar 50 kilos, pues está bien, ¿no? Entonces, este, esto no quiere decir que realmente esté saludable. A lo mejor puedo estar en ese peso, pero tengo ciertas carencias, este, en vitaminas, etc. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, terminó la universidad. Me empieza esa crisis existencial. Ya sabes de qué ching, qué voy a hacer con mi vida, en qué voy a trabajar, cuáles son mis planes. Y todo el mundo te empieza a presionar, shalala. Bueno, me fui a vivir a Puebla un año. Fue algo difícil, complejo. Fueron muchas emociones encontradas. Este, a lo largo de todo esto habían pasado cosas tristes en mi vida, cambios y, bueno, muchas cosas que me afectaron mucho emocionalmente. Cuando yo vivo en Puebla, me doy cuenta que no me gusta vivir en ciudades grandes. No, es un, es caótico para mí, no me gusta, no, 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 eso no es para mí. Entonces, este, entro a trabajar, este, empiezo a comer más de lo debido. Mi novio y yo luego nos compramos que una pizza y mitad de como estuve, mitad de como yo. Aparte con las papas, ¿eh? Me volví adicta a comer papitas. Y empecé a tener una alimentación demasiado, pues, cero sana. Ya no saciaba mi hambre tan fácil porque ya a la hora ya tenía hambre otra vez. Entonces, este, empiezo a aumentar, aumentar, aumentar de peso. Y, oh sorpresa, Amaranta, pues, llega ya un peso a una talla 7, ¿no? Entonces, para mi tamaño, lógicamente, ya se nota más tu peso. Si subes y bajas se nota muchísimo porque eres una persona bajita, ¿no? Y, este, y sí, en ese entonces, cuando yo estaba trabajando, empecé a comprarme ropa más holgada, pantalones que estiraran, o sea, como leggings. Porque yo, mis pantalones ya no me cerraban, o sea, ya no me cerraban y yo no quería comprarme talla más grande. Este, las blusas, pues, empezaron a ser más holgadas, no me podía poner nada pegadito y empecé una crisis emocional fuerte para mí. Y esto creo que nunca lo he dicho, nunca, nunca, nunca. Ya todos esos comentarios de que estás gorda, de que bájale a la comida, de que métete a hacer una actividad porque ya te ves mal con ese peso, este, y dónde quedó la Amaranta Barbie que era muy delgadita en ese entonces, todos esos comentarios me empezaron a afectar mucho. Te empieza a lastimar emocionalmente, ¿no? No se dan cuenta, no es su culpa y está bien, pero a ti, que estás pasando por eso, pues, dices, ¡Chin! O sea, realmente me veo mal, realmente esto, realmente lo otro. O sea, te hace sentir bastante insegura ese, todo este proceso y todos esos comentarios. Pero bueno, me acuerdo un día y nunca, no sé por qué no olvido ese día, ¿no? Ya. Ya fue. Pero me desperté para ir a trabajar, me cambié, me cambié un chorro de veces. O sea, un montón de veces y estaba tan frustrada conmigo misma y enojada que fui a desayunar porque ya había hecho huevito, eso, y comiendo empecé a chillar. Y dije, ¿en qué momento te pasó esto? ¿En qué momento te pusiste así? ¿En qué momento permitiste que Amaranta aumentara de peso? Y empecé a chillar, a chillar, a chillar y ya no quería comer y ese día me sentía de la fregada, no quería ir a trabajar. Y ya Amaranta empezó a dejar de maquillarse y si lo hacía, lo hacía porque lo tenía que hacer, porque no podía ir toda fachosa al trabajo. Y empecé a sabotearme, yo solita, yo solita. Y para ese entonces todavía no tenía el peso que tengo ahorita. Este, fue cuando inicié aquí en YouTube y realicé mi primer video. Y este, y ahí decía, ok, está bien, ¿no? Me aceptaba de cierta manera, ¿no? Aunque no estaba feliz. Empecé a grabar más videos y más videos y más videos. Y yo decía, no, el video ya estaba editado, todo, y lo veía y decía, no, no lo voy a subir. No me gusta, me veo horrible, me veo gorda. Este, porque ustedes tienen que saber también que la cámara nos hace vernos más gorditos, más, o sea, sí, nos vemos más, de más peso. Entonces yo decía, no, no lo subo y no lo subo y no lo subo. Y tengo un montón de videos grabados, editados, muchos los borré también. Que yo decía, no, me veo fatal. Entonces, de esa manera, Amaranta se saboteaba, se saboteaba y bueno. Muchas veces lloraba. Este, pero Amaranta no hacía nada por cambiar esa situación. Al contrario, comía más, ¿no? Y sí, me doy cuenta que cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy muy estresada, cuando estoy muy preocupada, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Porque esa es mi manera, a lo mejor, inconscientemente, de tranquilizarme. Y está mal, ¿no? Porque, bueno, fuera que comiera comida saludable, pero quiero papitas, quiero la hamburguesa, quiero refresco, quiero las galletas, quiero cosas que no. Este año decidí meterme a hacer ejercicio. Era algo que yo decía, o sea, que veía súper lejano. Porque Amaranta jamás, jamás en la vida se iba a ver en un gym. O sea, jamás en la vida pensé que lo fuera a hacer. Realmente, por todo lo que he estado investigando, leyendo, etcétera, he llegado a la conclusión y porque realmente, por ejemplo, mi instructor también me lo dijo. O sea, tanto porcentajes de ejercicio, si tú quieres el 30% de ejercicio y el 70% es la alimentación. Y tiene mucha, mucha razón. Cuando yo entré a hacer ejercicio, me pesó, pesaba 62 kilos, creo, 62, 63. Les voy a poner aquí la foto. Este, no saqué talla de mi cuerpo, pero al final les voy a dejar mi peso real, mis tallas reales y una foto completa para que ustedes puedan apreciarme bien y criticarme. Este, entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero bajar dos tallas, yo no quiero, o sea, realmente yo no quiero regresar a ser esa Amaranta que, o sea, que tenga que comprarme ropa muy chiquita, ser talla 3, ¿no? Le digo, quiero bajar tallas, sí, pero, este, obviamente no quiero perder la grasa de ciertas áreas. Obviamente, si tú bajas de peso, se te bajan las bubis, las pompas, entonces hay que hacer ejercicios que ayuden a que esas áreas no bajen. Entonces me dijo, perfecto, vamos a trabajar. Ahora, quiero decirles que fui muy constante, o sea, me iba en la mañana a hacer ejercicio de 8 a 10 y así, o sea, cambiaba, pero iba de hora y media a dos horas. Además, él me dijo, tenemos que hacer mucho cardio para poder bajar de peso, etcétera, pero yo estoy en la búsqueda de un nutriólogo que se adapte a mis necesidades, a mis gustos, porque realmente yo creo que si sigo una dieta estricta, la voy a dejar a la primera, porque amo comer, disfruto mucho la comida. Sé que tengo que dejar ciertos alimentos como el refresco, las papitas, el pan, bajarle a las tortillas, no dejarlas, pero sí bajarle. Entonces, ando en la búsqueda de alguien con el que realmente me sienta cómoda y me ayudé a cumplir mis objetivos en la comida, ¿no? Ahorita ya estoy con el ejercicio, me he sentido muy bien, he ganado fuerza, antes no cargaba mucho, no cargaba nada de peso, ahorita ya voy, gradualmente voy cargando peso. Antes me daba miedo correr en la caminadora, ahora empecé a ver, corre tres minutos y mi corazón estaba a todo lo que da, me sentía súper mal, no podía, mis rodillas me dolían y yo dije, no, vamos a seguirle. Y después fueron cinco minutos, después fueron diez minutos, ahora ya hago quince minutos corriendo y eso me hace muy feliz. Vamos a lograr este cambio juntos, te invito que si tú estás pasando por lo mismo, vamos a hacer un cambio, no es fácil, no es para nada fácil porque a mí me ha costado en este mes pararme temprano e irme al gym, a veces voy enojada, sin ganas, pero regreso toda contenta, toda activa y digo, ok, vamos a darle al día, que no sé qué. Me está costando mucho trabajo, cambio en mis hábitos alimenticios demasiado, a veces lo logro, a veces fallo totalmente, pero vámonos un día a la vez, ¿no? En un mes de que subo este video o de que grabo este video, voy a volverme a pesar. Después de este mes que fui al gym, me volvió a pesar y pesó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo dije, ¿qué onda? ¿por qué? Y dije, bueno, ok, no he sido pues muy saludable, he estado tragando bastante y cenando a deshoras. Tres horas, entonces dije, pues está chido que hagas ejercicio, pero oye, la alimentación. Entonces, este, vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si lo logro, ¿va? Me voy a volver a pesar, a medir, etcétera, y vamos a ver cuánto bajé por lo menos en talla. Y este, y hay que seguirnos motivando, de verdad, hay que echarle ganas y a ver qué sale de todo esto, ¿va? ¡Suscríbete al canal!